Hola chicos, en este video les mostraré cómo pueden cambiar la contraseña de su tienda Zopify. Bien, empecemos con el video. Primero ve a Zopify.com e ingresa a tu cuenta. Una vez que estés en esta página, selecciona tu perfil en la parte superior derecha de la pantalla y luego haz clic en Administrar cuenta. Entonces serás llevado a esta nueva página. A continuación, haz clic en Seguridad y, justo aquí, en Contraseña. Aquí puedes hacer clic en Cambiar contraseña y aquí puedes introducir tu contraseña actual, tu nueva contraseña y confirmar tu nueva contraseña. Así es como puedes cambiar tu contraseña en Zopify. Eso es todo por este video. Espero que te haya gustado el video.